¿Qué pasa con los autónomos aragoneses? Hemos sentido desde el 2013 al 2014 que se han cerrado locales por eso, más del 46% de los autónomos han tenido que cerrar en estos años de crisis porque les debía dinero a las administraciones públicas y las grandes empresas y eso sí que ha sido muy duro, muy duro, muy duro, muy duro y yo como presidenta es de lo que más he sufrido. Es un gobierno que podría calificar que tiene asignaturas pendientes, tiene bastantes asignaturas pendientes con los autónomos. Han llevado en su programa electoral, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, muchas promesas para los autónomos que no han llegado a cumplirse. Tenemos ese perfil de gente que le ha sido más fácil encontrar su propio trabajo en el mismo que encontrar trabajo fuera y entonces ha montado su propio negocio, que muchos de ellos son vocacionales y muchos de ellos, como en todo, es a la fuerza. ¿Cuántos de ellos sobrevivirán en los próximos dos años? Nosotros calculamos que cuatro o cinco cada diez autónomos sobrevivirán, que lo tuvieran muy claro, que estuvieran muy seguros, que trabajarán bien su plan de viabilidad de empresa y que adelante y que ánimo valiente, porque para mí los autónomos son unos valientes. De hecho, para el 2020, tres de cada cinco empleados o tres de cada cinco personas que trabajen van a ser autónomos. Está ya, o sea, vamos a un camino de que los trabajadores vamos a ser autónomos y en vuestro mundo, en el mundo del periodismo, lo sabéis que cada día contratan más autónomos y hay menos gente en plantilla. Pero en este mundo, en el mundo de la abogacía, en el mundo de los jueces, en el mundo, en todos los sitios... Gracias.